Aunque no lo parezcan, los limpia-parabrisas son dispositivos de seguridad porque despejan la visión mientras conducimos en condiciones climáticas adversas. Buscando revolucionar el mercado, Kimblade Nano es un limpia-parabrisas más efectivo, eficiente y duradero. Destaca por el uso de nanotubos de carbono en sus escobillas, mientras que las hojas en sí están hechas por silicona, pero también tienen una capa delgada de este material en la punta que permite que el limpia-parabrisas, limpie el vidrio con total perfección y mínima degradación con el tiempo, durando y limpiando más que las hojas de goma tradicionales. Pero la innovación más importante es su borde rectangular, porque a diferencia de otros limpia-parabrisas que usan, una superficie plana estilo escobilla de goma, ésta hace un contacto más preciso con el borde del parabrisas, limpiándolo por completo y dejando un panel de vidrio limpio, recubriéndolo con una capa hidrofóbica que repele el agua. ¡Increíble! Diseñado para ser compatible con una amplia variedad de automóviles, Kimblade Nano es la solución perfecta para el cuidado de nuestros parabrisas, manteniendolos limpios y sin rayones. No me digas que este dispositivo automotriz no es ¡asombroso! ¿Estás buscando sumergirte en el mundo del escaneo 3D de una manera económica? ¿Quieres algo más fácil de usar y un poco más avanzado para el esfuerzo creativo? Creality CR ScanLizard es un revolucionario escáner 3D de consumo básico con un precio asequible. De alta precisión, puede escanear piezas pequeñas y prototipos 3D con detalles profundos y difíciles de alcanzar. Ya no es necesario pegar marcadores, incluso para piezas grandes. Es lo suficientemente amigable para que lo usen niños y principiantes. Pero eso no es todo, porque escanea la luz del sol brillante gracias a su tecnología óptica multiespectral. Tiene una mejor adaptabilidad al material y puede escanear objetos negros. Y cuenta con tres modos de escaneo. De plataforma giratoria, portátil más plataforma giratoria y de mano para objetos de diferentes tamaños. Más fácil, imposible. Alentando una creatividad ilimitada, el Creality CR ScanLizard promete estar al alcance de la mayoría y pretende popularizar la categoría de los escáneres 3D en el mercado. No hay duda, contar en casa con un práctico dispositivo de alta precisión es... ¡Asombroso!